Hola, bienvenidos a nuestro programa de Cuéntanos tu tesis. Yo soy Laura Camacho, me pueden encontrar en las redes sociales como arroba unskini-bajo-pop y junto a Jay. Hola, Lau. Recuerden también que pueden encontrarme a mí en redes como arrobaflite4 en Twitter y Jayson Archila en Instagram y pues en Facebook. Entonces, pues en este capítulo vamos entonces a abordar el tema de las historias barriales con nuestra invitada Angélica Gómez. Entonces, hola Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola, Jayson, ¿cómo vas? Y Laura. Bien, Angélica. Primero queremos saber, porque muchas personas no te conocemos, como Lau, entonces que nos cuentes básicamente quién eres, tu nombre, qué te gusta trabajar en historia, de dónde saliste, cómo te graduaste, por qué modalidad. Entonces, te escuchamos. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Angélica Gómez, yo soy historiadora de la Universidad Autónoma de Colombia. Pues, digamos que con todo esto que pasó en la universidad y eso, pues me pude graduar el año pasado, será el 2019. Pues, la modalidad que yo tomé como opción de grado fue un diplomado, pues como vía alterna, pues porque la universidad entró en una crisis muy dura, entonces como que la idea era, pues, terminar rápido la carrera y no quedarme ahí. Entonces, por eso decidí tomar este diplomado, el cual me abrió las puertas para seguir, pues, mi camino con mi trabajo de grado. Ahora bien, ¿qué temas me interesan? Bueno, a mí me interesaba mucho el tema de la colonia. Yo era, digamos que en un principio yo quería hacer una tesis en cuanto al amancebamiento y concubinato aquí en Santa Fe, en la población indígena, ¿sí? Pero, pues, por todo el problema y esto que hubo, pues decidí cambiar un poco de estrategia. Y la verdad, yo siempre trabajé desde el foco de la carrera y demás, cuando empezamos a ver una materia que se llamaba etnografía, historia oral y sociología, pues empecé a hacer un proyecto que me parecía muy, muy bonito, ¿sí? El proyecto es trabajar con comunidad, sobre todo, pues, obviamente con barrios que sean periféricos a la ciudad, ¿sí? Y, entonces, el primer proyecto que yo me hice, me lo hice con un parcero del barrio. Entonces, el proyecto en un principio solo se llamaba Hecho a Mano, solito. Entonces, Hecho a Mano fue un proyecto que yo me hice con un parcero y que al mismo tiempo lo presenté para una materia que se llamaba Sociología. La idea era, por medio de fuente oral y fotografías, hacer como un pequeño recorrido histórico de los primeros habitantes del barrio. Era algo muy chiquitico y hacer algunas entrevistas a los habitantes más antiguos del sector. Entonces, así empezamos a nutrirlo y, pues, obviamente el proyecto dio mucho porque recuerdo que eso fue para el 2016. Entonces, la idea era, cuando empezamos a hacer primero las entrevistas, la gente, digamos, los vecinos antiguos nos empezaron a decir como, no, mire, lo que pasa es que las prácticas antiguas del barrio se han perdido, lo que nosotros conocíamos como cultura se ha perdido, porque estos, los jóvenes ya no les interesan, no tienen los mismos intereses que teníamos nosotros. Entonces, nosotros dijimos, listo, ya encontramos un punto para iniciar el proyecto. Entonces, la idea era unir a la gente por medio de algún evento cultural. De toda la población, desde los cinco años hasta los setenta años, lo importante era tener todo el barrio, digamos, enfocado en algún evento cultural. Entonces, nosotros nos propusimos el AC Teatro, entonces, con unos parceros de él también, hicimos como, a ver, hagamos una obra de teatro callejera, a ver qué nos sale. Entonces, para ese momento, aprovechamos que había un evento sobre un bazar que había acá en el barrio para recoger fondos, para construir el salón comunal, fondos que se desaparecieron mágicamente de la nada. Entonces, bueno, antes que nada tengo que hacer la salvedad, que el barrio se llama Yomasa, que es que ubicado en la zona quinta de Usme al sur de Bogotá. Y listo, entonces, hicimos la obra de teatro, la obra de teatro salió buenísima, toda la gente se reunió. Ya me conocían, pues, porque yo ya empecé desde hace mucho tiempo a recoger fotografías para ir haciendo como la historia del barrio a partir de fotos, desde las más antiguas a las más nuevas. Entonces, ya me conocían. Entonces, claro, cuando nos fuimos a la tarima, empezaron a hacer la obra de teatro, todo el mundo, pues, se enfrentó con un evento que nunca habían visto en el barrio. Fue una, para mí fue una actividad muy bella y que me llenó bastante como historiadora. Y, bueno, ahí quedó el proyecto. No lo tocamos más. Hicimos las entrevistas. Hicimos aproximadamente unas 10 entrevistas a toda la población, desde los más abuelitos del sector, que están, auxilian entre los 70 y 80 años. Luego bajamos a una población entre 40 y 50, 30, 20 y entre 15 y 18 años. Entonces, una población muy variada con de todas las edades. Bueno, entonces, ya después para etnografía, ya me pidieron un trabajo mucho más elaborado. Entonces, ahí yo ya tuve que empezar a, pues, obviamente a escudriñar dentro de la historiografía. Entonces, obviamente tuve que empezar a investigar sobre historia oral, obviamente etnografía, historia barrial, que era lo más importante. Y ahí empecé a encontrar unas pequeñas pesquisas que me llevaron a que todos los barrios en la periferia nacieron en toda, casi todos los barrios periféricos en Bogotá nacieron la mayoría durante el siglo XX, la mitad del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que por el desplazamiento forzoso o porque muchas personas viendo, pues, las pocas oportunidades que ya se estaban viendo cada vez mucho más fragmentadas por todos los grupos armados y esto, pues, la gente empezó a migrar a las ciudades y, pues, obviamente, la ciudad empezó a crecer, a crecer, a crecer y es cuando ya tenemos todos estos barrios periféricos. La gran mayoría de, ya siguiendo con la historia barrial, me di cuenta de varias cosas. Primero, los lotes que vendían eran a bajos costos, entonces mucha gente, pues, obviamente, con su, pues, no ganaban mucho dinero, era gente, pues, obviamente humilde, pues, venían a estos lugares a comprar sus lotes. O, en otros casos, que eso lo vamos a ver más en Ciudad Bolívar y también aquí en Usme, pero más hacia la parte de arriba, lo que es Ponzo López, Comuneros, Tenerife, esos barrios son de invasiones, entonces van a haber dos vertientes, o invasiones, o lotes a costos, bajos. En el caso de Yomasa, fueron lotes a costos bajos, ¿sí? Entonces, ahí fue donde ya empecé a, digamos, a dedicarme a la historia barrial, a la historia oral, por supuesto, importantísima, porque, pues, yo tenía que hacer las entrevistas, tenía que venir con la gente. A mí lo que me salvó, digamos, en la parte etnográfica es que yo soy un habitante, pues, ya de hace, mis papás son colonizadores del bar, entonces, pues, obviamente, para los vecinos fue mucho más fácil abrirse a mí y contarme sus cosas, mostrarme sus fotografías. Yo iba a vecina, necesito, yo fui literalmente, yo soy una loca de mente, me fui puerta por puerta, casa por casa, mire, estoy recogiendo fotografías viejísimas del barrio porque estoy haciendo un proyecto de no sé qué. Claro, la gente me sacaba muchas fotos, es más, ya después me convertí en la chica de las fotos, así me decían en el barrio, ay, las chicas de las fotos, sí, vaya tal casa, y la gente venía, me tocaba, vecina, esta foto le sirve, mire, fue cuando recién llegué aquí, mi casa era hecha en madera o no sé, mucha gente, por ejemplo, mis papás, por ejemplo, pues no tenían la plata suficiente para construir una casa ya totalmente terminada, por ejemplo, la puerta de ellos era el chifonier, nosotros no podemos negar esa parte de la historia porque siempre se hace la historia oficial, pero la historia barrial, la historia desde abajo como nos la enseñan los anales y pues obviamente Marx, pues todavía está muy relegada, entonces, muchos dicen, no, eso no es suficientemente teórico, sí, sí es teórico, porque uno tiene que empezar a construir la historia desde abajo, y pues cuál es la historia desde abajo, pues la historia barrial, la historia no oficial, como dice Archirla, Archirla, eso es una frase que me quedó de Archirla, darle voz a los sin voz, y eso es importantísimo, entonces, ya de ahí, cuando empecé a leer Archirla, por supuesto, y todo esto, pues yo dije, no, este es el proyecto, esto es lo que a mí me gusta, además a mí me encanta trabajar con comunidad, con gente, hacerlos reír, que ellos vean que se están reconociendo, para mí fue una cosa muy bonita que mucha gente se acercaba y me decía, miren mi fotografía, así empezó mi casa, o sea, para mí eso era muy importante, porque se sentían importantes, se sentían identificados, y eso es una parte muy importante para trabajar dentro de la historia, dentro del marco de la etnografía y de la historia oral, sí, que es la parte del recuerdo y la memoria, sí, patrimonio, y bueno, ahí quedó el proyecto, stand by, entonces después salió una convocatoria en la Uniminuto, recuerdo que la convocatoria era una beca para hacer un diplomado que se llamaba historias reales al audiovisual, entonces pues a mi amigo, mi parcero, me dijo, Angélica, presentemos el proyecto a la Uniminuto a ver qué pasa, entonces nosotros pasamos el proyecto y fuimos tan de buenas que nos ganamos esa beca, y entramos a hacer un diplomado en la Uniminuto, esto fue para el 2018, y la Uniminuto nos ayudaron a nutrir más el proyecto, la idea ya al final era convertir ese proyecto en un audiovisual, en un documental, en un documental sobre la historia del barrio Lomaso, entonces ahí fue cuando yo ya pues en mi parte historiadora dije, no solamente me importa la parte cultural del barrio y la parte desde la perspectiva etnográfica, historiográfica y demás, no, entonces yo dije, me voy a ir, ¿quién fue? porque ya después como hablando con los mismos vecinos, los mismos vecinos me decían, Yomasa, antes de ser un barrio, era una hacienda, era una hacienda gigante, que tenía peras, eucaliptos, o sea, la gente describía esto como una hacienda muy, muy bonita, es más, mis papás alcanzaron a conocer la casona que le pertenecía a la hacienda Gran Yomasa, entonces yo empecé a hacer la investigación, me fui al archivo general de la nación, yo muy juiciosa, y en el archivo general de la nación encontré uno de los primeros documentos que fue como la luz y sigo diciendo que ese es mi documento base, es un testamento que encontré del siglo XIX, creo que es de 1823, 1824, donde dice que los propietarios de esa hacienda se llamaban Francisco y Lucas, Francisco Otáola, Lucas Otáola, perdón, y Lucas Otáola deja ese testamento a sus hijos Francisco y Margarita Otáola para que se repartan toda la hacienda a la Gran Yomasa, entonces yo dije, oh por Dios, esto es un descubrimiento hermoso, entonces traté de irme un poco más atrás hacia la historia y por allá finalizando el siglo XVIII, por allá como para 1759, 1780, encontré otro documento donde constataba que aquí vivían un par de cuidadores que eran los que se encargaban de toda la hacienda como tal, y entonces yo digo, esta hacienda viene desde la época colonial, era una hacienda que obviamente producía papa, entonces yo dije, listo, producí papa, perfecto, ¿por qué se llama yo más? Apuntan atrás mis preguntas, los historiadores somos muy curiosos, los historiadores vivimos de preguntas y cada vez nos hacemos y nos hacemos más preguntas, entonces primero me pregunté por la parte cultural del barrio, luego me pregunté cómo llegaron los vecinos al barrio, luego me pregunté, no, pues cómo hicieron estos para construir el barrio los vecinos, ya todo eso está, ya al final dije, bueno, ¿desde qué época viene el barrio? O sea, Yomasa, entonces ya descubrí que la hacienda viene desde el siglo XVIII aproximadamente, al parecer Francisco y Margarita pierden todos los terrenos de Yomasa, pues porque Margarita entra en pleito con su marido y su marido le quiere quitar sus terrenos, al parecer el marido de Margarita era un poquito acomoda, un poquito echado, perezoso para trabajar, entonces pierden estas haciendas y las compra una entidad privada, que hasta ahí le llegó el rastro difícil de encontrar, que se llama Dávila Limitada, se llamaba, entonces lo que pasó con esto fue que ellos después posteriormente venden estos terrenos a un man que se llama Clemente Chávez y este man entonces echa el cabezazo como es una hacienda tan gigante, lo que hace es dividirla por lotes y empieza a vender estos lotes a 700 mil pesos, mis papás compran y no tienen 700 mil, entonces así es que nace Gran Yomasa, entonces yo dije listo, pero entonces ya me fui un poquito más para atrás y me pregunté ¿qué era Yomasa? ¿por qué se llama Yomasa? es una pregunta muy, que es muy obvia, pero uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿por qué se llama Yomasa? entonces me encontré un documento, un librito que se llama La Quebrada de Yomasa, una cosa así, y ese libro me dice que Yomasa en lenguaje chipcha se llamaba Yomi o Yomogo, Yomogo significaba gran cultivo de papa, por eso se llama Yomasa, entonces yo dije ¡qué interesante! entonces yo dije ¿será muy cierto? entonces me fui con un profe muy querido, muy amado él que se llama Felipe Arias, entonces Felipe Arias me dijo mire, no se complique la vida, váyase a Google y busque pues el diccionario el diccionario de lengua de lengua muisca, búsquelo y ahí usted busca todas las palabras y efectivamente sí encontré la palabra que se llama Yomas, que Yomas es el plural de Yomogo en lenguaje chipcha, y dije ¡oh, interesante! entonces digamos es muy chévere porque a partir de eso yo dije este barrio tiene una conexión directa con la papa. ya trabajando en la Uniminuto el profesor en ese momento nos dice como mire nutran el proyecto no solo déjenlo como hecho a mano sino pónganle otra cosa que termine de ensanchar el proyecto entonces ahí fue cuando yo dije listo con mi compañero dijimos hay que ponerle hecho a mano historias de mi barrio porque en realidad se nutrió de todo lo poquito que íbamos recogiendo de los vecinos de lo que yo iba haciendo de investigación histórica bueno y ahí quedó el proyecto no lo volvimos a tocar hasta que ya pasó con la universidad autónoma entonces ya cuando me dijeron listo vamos a hacer el proyecto entonces la idea era hacer un guión museográfico para uno poderse graduar como historiador para mí fue muy duro pues porque yo los historiadores tenemos una pequeña maña y es que somos ladrilludos por naturaleza o sea desde primer semestre yo digo que nos adoctrinan para hacer ladrilludos entonces ya después empezamos a trabajar el proyecto ya tenía la teoría tenía la investigación tenía todo ahora venía lo difícil que era que materializar el proyecto materializar esa investigación en algo que fuera visible al público y que nos hiciera ladrilludo mamerto fastidioso no entonces ahí fue cuando ya le cambié el nombre de hecho a mano historias de mi barrio y lo cambié por perspectivas porque ya era la perspectiva que uno tiene de mirar el barrio como tal y pues ahí está es eso hecho a mano perspectivas de mi barrio entonces ya terminan como un guión museográfico que cuenta toda la historia y la evolución del barrio Yomasa desde sus inicios coloniales hasta la actualidad Ah, listo, listo Angelica igual pues creo que nos resolviste como cinco preguntas que teníamos ahí de una pero bueno Todas las preguntas Todas las preguntas nos responden pero hubo una que todavía no has dicho todavía entonces ya que mencionaste que abordaste un reguero de épocas al final el trabajo ah, porque eso también hay que decirlo y es que a mí me concentra el trabajo Angelica porque estuvimos en el mismo diplomado y nos tocó digamos adaptar todos esos temas que uno ya venía trabajando volverlos una exposición por decirlo así de museo montarles el guión las piezas entonces hablando de todo porque la culminación de todo fue ese trabajo del diplomado y pues de que nos mencionaste todas esas épocas al final ¿cuáles temporalidades fueron las que elegiste y por qué? o sea ¿cuándo, cuándo y por qué elegiste esas? o sea para dentro del proyecto ¿sí? sí, sí para el proyecto final listo pues vea digamos que el montaje museográfico tiene tres no sé cómo es que se le dice tres exposiciones no, sino tres ahí recuérdeme se me olvidó ¿temas? sí tres temas eso tres temas tres capítulos listo entonces el primer capítulo se llama orígenes de Yomasa en ese orígenes de Yomasa se resume todo lo que te conté de la parte colonial de Yomasa entonces que Yomasa era una hacienda que no sé qué que bla 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 que no sé cuántas eso entonces en esa parte lo que se decide para digamos este 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 proyecto es interesante en el sentido que al igual que tu proyecto este guión museográfico no es de sólo mirar piezas yo creo que en eso tú y yo nos identificamos bastante porque no es de mirar piezas sino es de vivir el museo entonces mi perspectiva era que la persona que entrara a la exposición viviera al museo entonces cuando la persona que entrara pues al primer capítulo a la primera parte de la exposición que se llamaba orígenes de Yomasa pues que viviera como esa parte colonial de Yomasa entonces por ejemplo lo que se buscaba era que la como una quebrada que actualmente está vuelta miércoles sucia de todo pues para la época colonial eso era una cosa divina o sea limpiecita el agua cristalina hermosa entonces la idea era que cuando la persona entrara diera toda esa descripción en una sola en un solo capítulo el segundo capítulo ya se llama vecinos luchadores ahí se cuenta toda la parte de que no los vecinos llegaron en los años empezaron a migrar desde los años 40, 50 el barrio aproximadamente se pensó a construir en los 70 la gente no tenía servicio de acueducto la gente no tenía servicio de luz entonces todo les tocaba con velita en muchos casos no tenían inodoros o sea cosas así entonces ahí ya es cuando las piezas que va a vivir la gente va a ser picas palas ladrillos ahí ni siquiera es de de ver la pieza así como tal no sino que es cuando toda la persona uy sí la persona que entre se va a sentir identificada porque cuando vea la pala va a decir a mí en algún momento de mi vida me tocó echar pala para construir mi casa y ya la tercera parte de la exposición se llama yo más a un lugar para vivir donde ya se muestra como tal el barrio en la actualidad entonces que ya tiene servicios públicos que ya tiene servicios de de transporte que ya tiene colegios entonces eso esa parte ya se iba a hacer era con un story motion que la gente se sentara dos tres minuticos y mirara como es la actualidad del barrio una cosa transversal que vemos dentro del digamos dentro del diplomado es algo que conecte toda la exposición eso se llama la papa la papa es la que conecta toda la exposición porque desde sus inicios yo más a significa papa entonces la papa es la que conecta todo o sea en sus inicios yo más a significa papa se cultivaba papa pues una gran hacienda que cultivaban papa peras eucaliptus listo y aparte de eso los vecinos cuando venían a construir sus casitas acá que llegaban con la con la pala que era lo primero que se comían pues sí su cerveza con su pedazo de carne y una papa salada y en la actualidad que come uno papa y más con esta cuarentena papa y bueno entonces hubo algo también aparte de todo lo que mencionaste y fue fue el tema y pues que también nos gustaría que pues porque cada uno pasa la evaluación distinto y la experiencia con con los docentes con los tutores con los evaluadores entonces yo vi que Angelica tuvo sus rayos entonces sería bueno que nos contaras también esa experiencia con los profesores pues a ver como les digo nosotros los historiadores somos ladrilludos por naturaleza entonces cuando a nosotros nos toca utilizar ahí sí como dice Bob Esponja la imaginación pues no la tenemos la tenemos más muerte y por allá enterrada y recontraenterrada entonces pues recuerdo que cuando nosotros empezamos a mí hasta un momento iba muy bien o sea como que todo influía muy bien pues porque es que no era un proyecto de una semana ni de un mes ni de tres días o sea era un proyecto que ya venía trabajando con Andrés que es mi parcero del AME con el que trabajamos ese proyecto como hace tres años o sea nosotros ya teníamos fotos fuente oral toda la parte histórica o sea estaba re bien pero ya cuando llegamos a la parte de montaje fue como fue entonces ya nos dijeron cómo les vamos a asignar unos tutores recuerdo que a mí me asignaron a María Mercedes Herreras que se llama y como es que se llama la diseñadora la cual la diseñadora sí también entonces en un principio yo me proponía algo muy sencillo que era hacerlo con costales pues porque es que los costales evocan la papa evocan esa tierrita esa cosita que todavía dice es de barrio es que eso era lo que más me interesaba me interesaba mostrar barrio a mí no me interesaba hacer una exposición para el museo nacional o para el museo de la independencia y que así donde fueran todos los no además hay que ser realistas en esos museos lo único que vamos son historiadores gente de humanidades y uno que otra persona pero los que vamos allá son gente que siempre hemos estado uniscuidos dentro de la teoría entonces los museos por más que digan que los museos no que los museos tienen interactividad que tienen colores que se puede jugar que uno puede tocar las piezas ¿sí? pero igual no deja de salirse del marco de lo teórico o sea dentro de la academia los museos aunque nos duela y aunque a muchos teóricos de Colombia que digan que saquen pecho y digan no es que Colombia ya le apuesta al museo no los museos siguen siendo todavía muy de la élite y siguen siendo todavía muy muy tradicionales también entonces yo quería era no que la gente fuera a esos museos no es más bien llevar al museo a la gente al pueblo entonces en un principio yo tuve muchos problemas porque me decían no tiene que ser algo muy bonito pues algo que se ve estético yo me acuerdo esa palabra Dios mío todavía me sueño con esa palabra yo creo estético 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 es que eso es antiestético y que es la estética o sea de verdad por lo que para ellos pues es que ahí también viene la parte cultural como decía Grimson entonces ¿qué es antiestético? ¿por qué es antiestético? no es que tiene que tener unas medidas una no sé qué porque tiene que ser así para mí fue muy duro muy duro pero digamos que ya después le empecé a trabajar un poco ya decidí sacar las fotos yo quería mostrar las fotos entonces me dijeron no Angélica no muestre las fotos porque es que las fotos son fe ya cuando empecé a trabajar con María Mercedes directamente que fue la que me dirigió en realidad a todo el proyecto yo dije no chévere me gustó trabajar con María Mercedes entonces ya después María Mercedes me dijo listo divídelo en tres listo ya está entonces yo dije profe no yo le pedí a un amigo un diseñador como parce necesito que hagamos una cosa y que esas fotografías las materialicemos más bien como en una especie de dibujos no sé pueden ser con carboncillo que se vean y así hicimos entonces lo que hicimos fue esas fotografías ya las ya las plasmamos en dibujos y con acuarela bueno un poco de cosas entonces ya por eso fue que también cambió el nombre de historias de mi barrio y le pusimos como perspectivas de mi barrio porque ya es una perspectiva diferente de ver esas fotografías una perspectiva diferente de ver toda esa investigación ladrilluda y teórica que uno hace entonces ya María Mercedes me ayudó en esa parte y ya fue cuando el proyecto María Mercedes dijo no ya quedó bien no hay nada que hacerle al proyecto y pues la verdad este proyecto me ha servido mucho porque conocí mucha gente sobre todo que también le interesa la historia barrial en la biblioteca Marichuela conocí unas personas maravillosas con las que hice hasta un cuento sobre la historia del barrio y son gente que le apuestan a la historia barrial entonces la idea es poder sacar algún día este proyecto de verdad esto es lo que se necesita y esto es lo que mi sueño como historiadora es ver ese proyecto materializado y ver a mis vecinos no tanto a otros historiadores criticando ay no esa pieza está mal que hace una olla con papas en la mitad y una exposición de un museo no gas no yo lo que quiero es es que la misma gente del barrio diga esto es lo que yo soy esto es lo que yo construí esto es mío que se apropien de su identidad porque tristemente la identidad no la tenemos entonces yo creo que eso es lo que yo quiero yo recuerdo cuando ustedes estaban haciendo el trabajo que Jason me había comentado sobre la situación que habías tenido y a mí me sorprendía mucho porque era como esto de poner el diálogo diferentes disciplinas y tan diferentes pero que se perdía el fin o sea lo importante para mí no es como se vea que ni para nadie debería ser como se vea sino precisamente debería ser interesante tu trabajo por el simple hecho de que la gente si fue a verlo porque creo que tú lo alcanzaste incluso a hacer como nos contabas y era lo que Jason me contaba y me decía que de los que se presentaron en el diplomado fuiste una de las pocas y no fue la única que lo llevó a la realidad y que la gente estuvo participando activamente y eso es realmente lo importante que la gente se apropie de los museos y precisamente como tú dices que no se quede en una exposición de un museo en el que solamente vamos nosotros sino que también se amplía a la gente y pues porque su historia porque les vamos a llevarlo a otra parte si es precisamente la gente es en su territorio donde se ve mostrar los resultados de esta investigación entonces yo creo que para ir finalizando yo sí quisiera como preguntarte ¿qué quieres dejarle también con este trabajo de elección a las personas con las que trabajas y a los que nos están escuchando? porque es un trabajo muy bonito y como hemos visto en las últimas entrevistas lo importante nuevamente que es trabajar con las comunidades pero esto es incluso más más importante porque no es solo comunidad sino un territorio que es apropiado por ellos entonces como ¿qué lección o qué quieres dejarle a las personas que nos están escuchando? pues yo creo que la elección es dejar un poquito a lado la historia oficial sí, yo sé que es importante y yo sé que es importante la teoría y todo esto pero es más importante vean una cosa que a mí me parece muy chistosa es lo siguiente nosotros hacemos las tesis y ¿saben a dónde se quedan? sí, en los repositorios de las universidades muy lindas divinas allá embutidas hermosas pero es que nosotros tenemos que salirnos de ahí porque es que la realidad es otra y la realidad está en las calles ahí es donde uno tiene como historiador y eso no es solamente los trabajos de los historiadores sociólogos antropólogos filósofos yo creo que todos tenemos es que trabajar es con la realidad y la realidad está afuera todo lo que conocemos todos estos museos y muy lindo el museo no sé el museo colonia hermoso a mí me fascina yo adoro ese museo igual que el Santa Clara pero están ahí en su burbuja todavía listo Angélica muchísimas gracias ya lo último es que pues de pronto alguien también se interesa en tu tema quiere hacerte una pregunta o lo puedes guiar o que incluso quiera trabajar otro barrio que es un tema muy interesante pero no se sabe manejar bien por las herramientas tecnográficas que no se proporcionan en todas las universidades como ustedes si tuvieron la fortuna de ver entonces para que también dejes sus redes sociales y pues tu correo mi Instagram es Angélica con doble A raya al piso 19 9 55 en Facebook me encuentran como creo que Angélica Gómez y mi correo electrónico es angélica 999 5 arroa hotmail.com muchas gracias por participar muchas gracias por esa reflexión acerca de la función social del historiador que nos dejas vale gracias a ustedes los quiero mucho vosotras también también bebé si y pues esperamos que tengas mucho futuro con ese trabajo porque pues está muy bacano y por las convocaturas que hay porque además no es solo historia barrial sino también una propuesta de museo entonces bacano que explotaras ese tema y cuando tengas algo como una exposición o algo nos avisas y lo publicitamos y pues vamos también nos invitas bueno compañerita muchas gracias entonces chao gracias a ustedes chicos bueno chao bueno con esta reflexión tan bonita damos fin a este capítulo recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba consumiendo la historia en instagram y en facebook y nos escuchamos en otra oportunidad chao